Amigos de YouTube, bueno, el tema de este niño que falleció, hay mucha controversia, hay gente que culpa a Michael, hay gente que culpa a los padres, hay gente que culpa a Luisito, que supuestamente yo le he deseado la muerte al niño, dice, gente a veces no tiene cerebro, pues que podemos hacer, tampoco podemos ponernos a pelear con esa gente, así. Así que amigos, si yo dijera toda la información que a mí me pasaron, todas las cosas que me dijeron, ustedes se van a estremecer de escuchar lo que yo tengo que decirles, pero amigos, es casi la misma historia de Araceli y mucho peor todavía, ya. Imagínense que, que ustedes han visto los videos cuando Corina iba a grabar con el freno en la casa de, ahí donde vive la Sandra, no es casa de Sandra, pero ahí en la manglera, en donde está Sandra, no vía cómo lo cargaba al hijo, a la maldita sea, lo andaba a cargar para allá y para acá, lo cogía a un solo brazo, a la desgracia lo cargaba, lo tiraba en el suelo y lo sentaba, si así lo andaba a cargar, pues. Bueno, mucha gente me ha pasado información, me han dicho Luis, una cosa lo que usted ve en los videos, otra cosa lo que en verdad pasa en el pueblo. Resulta que la señora también, no le digo, la misma historia de Araceli, con el niño marcado a las 3 de la mañana a Araceli, la misma historia, la señora marcado al niño a las, jugando por ahí en las maquinitas, por ahí andando a medianoche, con el niño jalado, pero acá el único culpable es el mismo padre, el tal Choc, porque yo como padre tengo que ser responsable del hijo, dar el dinero justo y completo y decirle a la mujer que esté en su casa mientras yo voy a trabajar y que cuide del hijo. Pero si el hombre no pasa ni la mantención, como decía ella, hace dos días antes estaban haciendo un video donde estaban peleándose, que se iban a separar. Entonces amigos, el padre tiene que ser responsable de su hijo y obligar a la madre que lo trate bien, que lo cuide y para que ella pueda hacer eso, tiene que el papá pasarle dinero para que le compren la medicina, vitaminas, su alimento apropiado, por una parte si tiene, el maico tiene la culpa, ¿por qué? Porque él, y no solo a él, sino que a todos los canales, lo único que les interesa es ganar dinero. Porque cuando yo saqué el video, en ese momento, tal vez hacía 15 minutos que se había muerto. Porque el rato cuando el niño se había muerto, a mí me llamaron, dice, se acabó de morir, recién nomás, dice. Entonces, en eso estaban ellos. El niño ya se había muerto. Entonces yo hice el video, lo subí, tal vez se haya pasado una media hora. Entre que él me llamó, me avisó, y de ahí, mientras yo hice el video y lo subí, tal vez se haya pasado una media hora. Entonces cuando yo hice el video, el niño ya estaba muerto. Miren lo que es. Pero como a ellos les interesaba hacer más contenido, hacer más videos, y ganar dinero con eso. Miren, si ustedes se pueden poner a pensar, él tiene dos canales. Tiene el que está subiendo los videos, tiene otro. La fuente confiable. Amigos, pero en todos los dos, bueno, yo hice cuenta de un solo canal, porque no he hecho cuenta de los dos. Desde que el niño lo sacaron de emergencia, y hasta el video último que subieron del velorio, ahorita están en vivo, mejor dicho, ahorita en ese momento están haciendo un en vivo. Él ya había hecho como, ¿cuántos videos? Y subió uno tras de otro, ¿por qué? Porque ya sabía la noticia, aunque no me creyeron, pero ya la sabían. Entonces dijo, se regó la bomba, entonces comenzó a subir los videos cada 15 minutos, cada media hora, para que los videos no se le quedaran ahí guardados. Porque después si hubiera subido el video donde ya estaba muerto, los otros ya no les interesaba la gente verlos. Yo me puse a hacer contabilidad de esos videos, y en esos videos, desde que los sacaron, tiene como un millón de vistas. En todos sus videos, solo de un canal, no de los dos canales, sino de un solo canal. En un millón de vistas, imagínense cuánto dinero se metió. Por lo mínimo, si hubiera metido entre 2.500 o 3.000 dólares, se metió. Entonces, por eso le digo, él parte si tiene la culpa, porque a él le interesaba hacer contenido, suave, suave, y que la gente siga mandando dinero o algo, o pensar que le iban a mandar. Es como todas las personas en ese pueblo. Ahí está el güerito, mire, con el caso de la niña. Anda para allá y para acá, solo sube videos, en cada video le llega 100.000 vistas, gana dinero, para allá y para acá, y no hace nada. Se la pasa de un lado para otro. Pero eso sí, prendida la cámara a cada momento grabando. Y cuando ustedes ven un video, es porque todavía ese video ya se pasó 2, 3 días, hasta una semana atrás. Por eso yo les dije a ustedes, el video de cuando murió, ¿cuándo lo iba a poner? Si no se hubiera regado la bomba, el video estuviera saliendo la otra semana. Entonces, amigos, en parte, como padre tenía que ser el tal Choca, que él tenía que decidir qué hacer con su hijo. No estar esperando a la suegra que venga, decir qué es que va a hacer el hijo, que si la suegra dice lleven, no lo lleven. Él como padre tenía que ser más responsable y ver por la salud de su hijo. El maico, por andar queriéndose lucrar como todos sus canales que se lucran de todo, hasta de los muertos hacen plata esta gente, hasta de los muertos. Ahí están muchos videos que hasta de los muertos hacen plata. Miren que el muerto ya está enterrado como hace 15 días y todavía siguen subiendo videos del muerto. Por eso le digo a esta gente, y apuesto que el día que se les muera la familiar de ellos, no son capaces de hacer videos. Si ven, a esta gente le gusta lucrarse hasta con los muertos. Y ahí está, no le digo, por lo mínimo se metió 3 mil dólares en esos videos. Y eso es lo que va todavía a ser más. Ya. Así que, amigos, ahí está el tema. Ahorita no se está dando explicaciones, aunque lloraba. Como yo les dije a ustedes, después de la leche derramada viene el llanto. Yo me recuerdo que muchos videos cuando salió en el canal de Don Reno, salió que no tenía que comer. Acuérdense, cuando fue en Desandra. Hacer videos porque supuestamente el Choca ya no vivía con Choca. Y supuestamente no había comido. Si no ha comido, ella finalmente va a comer al niño. ¿Se acuerdan de esos videos? Cuando yo le dije que era una pinche mentira. Y siempre vivían con el tal Choca. Pero el Choca como padre tenía que ver el trabajado y darle mantención, dinero para que compre comida para que le dé al hijo. No así como que la mamá anda por allá, anda por acá, y con ese niño jalado ahí. Ni bien marcado porque lo andaba así debajo del brazo, nomás lo andaba jalado. ¿Se acuerdan cuando hizo el video? Ahí lo dejó tirado en el suelo y se pusieron a hacer videos. Ya. Acá el responsable, desde el mismo padre. Porque el padre como hombre tiene que él decir y ver por su hijo. No escoger y hacer un hijo y allá verá como la mamá lo cría. Así de fácil, ¿no? Entonces acá todos tienen la culpa. Y ¿sabe quién más también es culpable? Los suscriptores. Porque los suscriptores, ellos hacen esa clase de videos así. ¿Por qué? Porque saben que ahí consiguen dinero. Por eso todos los días hay emergencias en ese pueblo. Si no están enfermos, se inventan una enfermedad con tal de que les manden dinero. Y cuando en verdad van a estar enfermos, nadie les va a mandar ni un centavo. ¿Se acuerdan que yo les dije? O ya no se acuerdan. Así que amigos, acá los culpables son todos. Principalmente el dueño del canal. Por estar tratando de ganar dinero, pues no hizo lo que tuvo que hacer. El padre por lo irresponsable. La madre por estar esperando lo que diga la mamá. Y el niño se murió. Y ellos tranquilo. Lo único que les interesaba era hacer videos. Así que amigos, así es la forma de pensar mía. Forma de verlo de un punto de vista. Yo sé que hay mucha gente que se va a enojar, pero a mí me vale. Si se enoja, se enoja. Pero con uno decir la verdad, pues no es pecado. Pecado es mentira. Amigos, yo soy Luisito. Suscribas y nos vemos en otro video. Bye, bye.